En esta noche no me toca ser el que te ama Ni nos toca hacer juntos la cama ni dar cuerdas de reloj En esta noche no coinciden nuestros universos Ni podemos escribir un verso que describa nuestro amor En esta noche no nos toca caminar el mundo Ni viajar hasta lo más profundo de este cielo que se abrió En esta noche nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida si es primero tú Tal vez en otra vida beba de tus labios todas estas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con esta misma voz En esta noche no me toca decirte te quiero Ni cuidar un poco de dinero que ha quedado en el cajón En esta noche no, aunque duela tanto aceptarlo Y me quede con ganas de dar lo que me quema el corazón En esta noche no, nuestra historia nunca comenzó Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora Tal vez en otra vida me toque en tu cuerpo contemplar la aurora Tal vez en otra vida seamos tú y yo Y cante nuestra piel con esta misma voz Tal vez en otra vida beba de tus labios todas estas ansias Tal vez en otra vida este amor distante acorte las distancias Tal vez en otra vida se nos dé la luz Tal vez en otra vida si es primero tú En esta vida no No En esta vida no 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 Gracias por ver el video